¿Qué es el ámbito que os voy a contar? Que podamos hacer todas las cosas tan alucinantes que las personas hacemos y además sin darnos cuenta. Voy a finalizar un poquillo hablando de nuestro campo de investigación y cómo liga con estas aproximaciones nuevas de análisis de dimensionalidad y geometría que está muy cercano a vuestro campo en parte y luego, bueno, siempre me gusta hablar un poco de las aplicaciones porque me preguntan cada dos por tres y eso para qué sirve, ¿no? Es una pregunta también, bueno, pues yo lo pongo aquí para poder intentar mostraros un poquillo, ¿no? Lo que trabajamos en qué se podría aplicar. Vale, lo primero voy a hablar de cerebro y cognición, como a poder haber visto en el título de mi charla y lo primero que quiero explicaros exactamente qué es lo que queremos explicar del cerebro, ¿no? Porque, claro, el cerebro es realmente un órgano muy complejo con muchísimos niveles de análisis posibles. Podemos empezar a intentar analizar desde las neuronas los potenciales de acción, el potencial de campo de la membrana y cómo eso afecta la función de las neuronas. Pero de eso, las neuronas van formando coaliciones, se van conectando, van trabajando juntas hasta que a niveles muy superiores, pues forman redes, ¿no? De diferentes hemisferios que trabajan de forma coordinada. Entonces, es un órgano tan complejo que está a muchos niveles y que realmente es importante saber exactamente qué es lo que vamos a querer explicar porque varía mucho un campo a otro, ¿no? Una de las cosas generales que yo he visto que hacéis mucho en física, ¿no? Es hacer modelización. He puesto aquí el ejemplo de Joaquín porque, bueno, lo comentamos hace un poco de tiempo, ¿no? A intentar modelar de forma abstracta, pues los fenómenos físicos subyacentes a cosas con las que nosotros trabajamos o el funcionamiento de las neuronas, ¿vale? Lo que yo entiendo de estos modelos es que son abstractos y que se aplican a diferentes campos de forma sin centrarse mucho en la cognición algunas veces, ¿no? Otras veces podemos intentar explicar lo que son estados mentales y con estados mentales me refiero a algo muy general. Simplemente las personas estamos en diferentes condiciones, pues a veces estamos despiertos, estamos dormidos, podemos estar alertas, podemos estar motivados para hacer cosas. Son estados generales, ¿no? Que generalmente pueden implicar a casi todo el cerebro y que simplemente hace referencia, pues a la situación en la que se encuentra el sistema en un momento dado. Teniendo este sistema como algo muy complejo y muy global, ¿no? Y de esto, bueno, hay un montón, sé que trabajáis mucho en criticalidad, hay muchísima investigación aquí que yo la entiendo solo de pasada, cuando lo leo me parece precioso, pero no la entiendo mucho, ¿no? Todo esto está obviamente muy relacionado con lo que trabajamos nosotros. Pero nosotros en psicología, aparte de los estados mentales, estamos muy interesados en entender los contenidos, ¿vale? Yo estoy consciente ahora, pero no estoy consciente solo en general, soy consciente de las caras que me estáis mirando, de que hay silencio, del sol que hace, o de cual sea que sea el contenido que yo tenga en mi mente en ese momento, ¿no? Entonces, la conciencia como un estado es una cosa, pero luego la conciencia está compuesta de muchísimos elementos que le dan como matices cognitivos, que yo creo que es donde la gente que tenemos formación en psicología, pues podemos aportar más, ¿no? Entonces, mi charla de hoy se va a enfocar en esto, en el procesamiento de información concreta, cómo podemos estudiar el cerebro para entender cómo en determinados momentos se están dando procesamientos concretos, de aspectos concretos. Aunque a nivel general haya leyes que sean aplicables a todo en su conjunto, pero también necesitamos ser muy específicos en procesos y en funciones cerebrales para poder explicar estas cosas bien. Se me ha olvidado que no hemos probado el sonido. ¿Está enchufado? A ver si... Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Para la gente de física, a lo mejor los que estáis en Twitter lo habéis visto ya, porque está bastante, pero a mí me parece muy buen ejemplo, ¿vale? Os voy a poner un vídeo que va a tener un sonido de fondo y os pido que intentéis escucharlo, pero cada vez que lo escuchéis intentéis leer una de estas frases, ¿vale? Y veis qué os pasa. Y lo podéis ir leyendo. He intentado buscar un ejemplo en español, pero no sé cuánta gente aquí es familiarizada con el inglés, pero bueno, como no lo he encontrado con las frisas, pues os pongo este. Que no suena, espérate. Espérate un momento, voy a ver si es el volumen de mi ordenador, por casualidad. A ver. No sé por qué tengo el volumen deshabilitado. Estas son las cosas del directo de siempre. No sé por qué el ordenador me ha bloqueado el volumen, pero bueno, mirad, voy a seguir, ¿vale? Porque no es plan ahora dedicarse a arreglar algo que tendría que haber caído antes. Os hago un spoiler. Si no lo habéis visto, yo os recomiendo que os metáis en Twitter y lo miréis porque es alucinante. A mí me parece, llevo años haciendo estas cosas y me sigue pareciendo alucinante. Cuando ponéis el sonido, se oye un tumulto raro que es indescifrable, pero conforme vamos leyendo las frases, oímos esas frases. Y lo curioso, además de este ejemplo, es que vosotros podéis cambiar instantáneamente lo que estáis oyendo simplemente con leer estas frases diferentes. Es realmente alucinante. Entonces, los contenidos mentales me refiero a cosas en este estilo, ¿vale? De estar escuchando algo, yo puedo focalizar lo que sea mi cerebro para que con exactamente el mismo ambiente exterior estar oyendo una cosa u otra, ¿vale? Y eso, la capacidad que tiene nuestro cerebro de hacer esto, bueno, hay un montón de teorización que explica por qué pasa, pero es realmente alucinante, ¿no? Entonces, tengo otro ejemplo aquí que supongo quizá que esto lo habéis visto o no. En psicología las ilusiones de estas perspectivas nos encantan. Pero aquí veis la letra, supongo A y la B, ¿y me podéis decir cuál de las dos veis más oscura? La A, ¿no? Todo el mundo claramente ve que la A es más oscura que la B. Es algo que todo, además es inevitable verlo. Esto es mucho más oscuro que esto. De hecho, lo pongo en clase y luego les pongo la barra esta, que muestra, si os fijáis, lo que está indicando esta barra, está intentando deciros, es que en términos de longitudes de onda, estos dos cuadraditos son exactamente iguales. O sea, físicamente son exactamente iguales, pero la forma que tiene nuestro cerebro de computar la constancia del color hace que percibamos esta zona más clara porque inferimos que está viniendo la sombra y esto está cambiando la longitud de onda que llega a nuestros ojos, ¿no? Esto es algo muy, de hecho, tengo aquí, a ver, a lo mejor con suerte esto funciona para que lo veáis en directo porque yo he tenido alumnos que me han insistido que realmente tampoco se ve. Tampoco se ve porque tengo algo, en fin, ya. Bueno, si alguien quiere verlo en vivo y en directo que me lo diga, ¿vale? Porque se ve que tengo que tener los permisos o algo bloqueado aquí y no sale. Hay un vídeo donde claramente se ve. He tenido alumnos que me estaban diciendo que la estaba engañando en percepción. Entonces, ¿por qué algunas veces en psicología yo creo que tenemos cierta... Creo que la psicología es muy bonito, pero tenemos la dificultad de que muchas de las cosas que queremos estudiar todas las personas con formación en psicología y sin formación en psicología todos tenemos una idea de cómo son las cosas, ¿no? Y me dicen, no, es que yo claramente lo estoy viendo que es más oscuro. Entonces, es muy difícil algunas veces romper nuestra introspección de cómo son las cosas e insistirle, no, realmente es que tu cerebro está construyendo el color, ¿no? Muchas veces tenemos, y eso nos pasa un montón. En esta charla yo voy a hablar de este tipo de mecanismos, que son mecanismos que en filosofía algunas veces los llaman subpersonales. Son mecanismos que realmente no tenemos acceso consciente a lo que está pasando en nuestro cerebro. Es decir, si yo me pongo introspectivamente a intentar explicar la memoria, no estoy hablando de esa memoria general, que es la idea que yo puedo tener de lo que es la memoria, sino que son procesos muy específicos a los que mi introspección no me da acceso y de hecho algunas veces mi introspección me puede llevar hacia un sitio que es el equivocado, ¿no? Una pregunta, ¿qué es decir que un estímulo puede estar codificado con la frecuencia, que es la misma en los dos casos, y que tu cerebro altera ese estímulo y le construye otra frecuencia como si fuera más oscuro? ¿Es lo que quiere decir que pasa? Sí, más o menos. En diferentes partes del cerebro, en las zonas iniciales visuales, el cerebro está codificando la longitud de onda y en zonas más superiores, esa longitud de onda se computa en esa zona y en el contexto que incluye la sombra y entonces, subjetivamente, yo veo un color más oscuro. ¿Pero cuando tú hablas de subjetivamente? Conscientemente. Yo miro ahí y veo esto más oscuro y esto más claro. Esto está pasando en regiones de procesamiento del color en V4. ¿Y si realmente es algo subjetivo o es que realmente se modifica el estímulo dentro del cerebro? Sí, en zonas del cerebro se modifica el estímulo, en otras no. En algunas sí, en otras no. Vale, bueno, pues para la charla voy a hablar todo el rato de representaciones. Creo que no hay nadie de filosofía por aquí. Los filósofos, cuando me oyen decir la palabra representación y malusarla, no les gusta porque la palabra de representación en filosofía es muy compleja y tiene un montón de literatura asociada, ¿vale? Pero aquí simplemente voy a hablar de una idea bastante más simple que tenemos en neurociencia cuando decimos que un conjunto de neuronas está codificando o representando información cuando tiene una relación sistemática con algún contenido o función cerebral y el funcionamiento de esa neurona, ¿vale? Es simplemente una asociación de correlación entre ambos ámbitos. Eso en psicología, pues, uno de los ejemplos más famosos que probablemente hayáis visto en algún libro es las representaciones que tenemos del homúnculo sensorial o motor. Aquí tenemos una visión del cerebro donde se ven zonas motoras y zonas sensoriales, pues cuando examinamos las neuronas de esa zona, se ve que cada neurona, cuando dispara, lo que está haciendo es representar diferentes partes del cuerpo, tanto en el cuerpo sensorial del cuerpo como cuando estamos ejecutando acciones, ¿no? Estas representaciones son isomórficas en el sentido de que las neuronas que están cerca en el espacio aquí representan partes del mundo exterior que están cerca, ¿vale? Eso es algo que se da en el cerebro en este tipo de homúnculo y también, por ejemplo, en el procesamiento del movimiento, que tengo aquí otra ilusión muy bonita, no me acuerdo cómo se llama, más joven a para aquí lo sabe, pero aquí estáis, supongo, percibiendo movimiento, si no es por el proyecto. ¿Veis el movimiento desde ahí o no? ¿No? Mis demostraciones de hoy no han funcionado. Bueno, en una pantalla normal se ve un movimiento, además hay una sensación bastante fuerte y lo que sabemos, cuando miramos el cerebro de la gente, esto es un experimento clásico que hizo Seky hace ya muchísimos años con PES, mostrando aquí tenéis las activaciones de la zona del cerebro que está codificando el movimiento, ¿vale? Claro, decir que estas zonas están codificando el movimiento, así en general, pues no explica demasiado, ¿vale? Simplemente me dice que estas zonas, pues, están codificando el movimiento, pero ¿cómo lo están haciendo? Y mi charla es lo que voy a intentar ver cómo está avanzando la disciplina para explicarnos no que una zona está haciendo algo, sino realmente cuáles son los mecanismos computacionales mediante los cuales la hacen. Hacer esto con resonancia o con PES en humanos es mucho más complicado, aunque hoy en día estamos mejorando, y voy a hablar bastante de estudios que se hacen en primates no humanos, ¿vale? En primates no humanos se utilizan metodologías invasivas, se introducen el estródeo en las neuronas y se dan muchísima información acerca de la respuesta de la neurona ante los estímulos, ¿no? Entonces, en este caso, otra vez no sé si va a funcionar el vídeo, uff, mira, por lo menos va a funcionar algo. Ahí se le pone, muchas veces en este estudio, se pone movimiento ambiguo a los monos, ¿no? Donde realmente no hay una dirección clara y al mismo tiempo que se le pone el movimiento ambiguo, se estimula en columnas de la zona V5 o MT que cada una codifica una dirección de movimiento específico, ¿vale? MT es una región visual donde las columnas de neuronas, cada una le gusta una dirección de movimiento. Entonces, cuando aparece movimiento en esa zona, las neuronas responden. Estimulamos en este mono columnas concretas. Lo que observáis en esta gráfica es que en la estimulación los monos tienen un sesgo muy grande para reportar que hay movimiento en la dirección de las neuronas que están siendo estimuladas, ¿vale? Esto quiere decir que se refiere que estas neuronas están representando el movimiento y que además son causales, tanto en la respuesta del mono como probablemente en la conciencia que el mono está teniendo de esta nube de puntos. Este tipo de representaciones isomórficas lo que pasa es que son difíciles de encontrar en la mayor parte del cerebro. Aquí tenéis un gráfico de unos estudios muy bonitos que hablan de cómo hay gradientes de abstracción o complejidad en el cerebro y el gradiente más fuerte que se encuentra en los datos cuando miramos el cerebro de la gente es que las zonas primarias, visuales o motoras de las que os he estado hablando, pronto empiezan a combinar información entre sí y a generar neuronas que realmente ya no representan cosas concretas, sino que tienen neuronas que empiezan a responder de forma muy abstracta que realmente es muy difícil saber el código representacional que están teniendo porque combinan información de muchos sentidos, muchas regiones del cerebro, integran mucho y cuando miramos a ver qué es lo que está pasando ahí realmente es muy difícil entender qué abstracción están manteniendo esas neuronas. Aquí tenéis una gráfica del cerebro que se ve en las zonas más azules son estas zonas más primarias, pero conforme subimos en la jerarquía son más oscuras y aquí tenemos neuronas con representaciones o patrones realmente abstractos. Nosotros en el laboratorio, de esto voy a hablar más tarde, pero nosotros en el laboratorio pues trabajamos en ámbitos que en principio esperamos que activen estas zonas tan abstractas. Trabajamos, les pedimos a la gente que se preparen con antelación a hacer cosas bastante complicadas y medimos la actividad del cerebro en estas zonas de control muy abstractas. Entonces, si ya de por sí es complicado establecer qué representan las neuronas principales cuando nos vamos a estas zonas la abstracción y la complejidad pues es mucho mayor. Y gran parte de nuestro trabajo está en pelearnos con las técnicas, los artículos y todas las herramientas que nos encontramos para intentar realmente pues mejorar un poquillo en entender qué están haciendo estas zonas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando estudiamos? Nuestro interés está en cosas tan complicadas que mucha parte de ciencia lo mejor es echar un poco el paso hacia atrás e irte a ver qué podemos averiguar de zonas que son más entre comillas sencillas de entender. Y por eso me voy a parar un rato a hablaros de zonas que están representando información estimular concreta de la que he empezado a hablar. Aquí tengo una cita de Charles Gross de la que hablan en este artículo que me parece muy chula porque Charles Gross es la primera persona que describió neuronas que responden de forma específica a las caras en el cerebro de animales y humanos y eso ha generado una cantidad de investigación enorme en nuestro ámbito y es un hombre muy famoso. Y es curioso que este hombre estaba intentando entender el lóbulo frontal pero cuenta en sus memorias como había pensado que el lóbulo frontal era un limbo imposible de relacionar con absolutamente nada así que se fue a una región de la corteza inferotemporal que representa estímulos donde las cosas son mucho más concretas y donde la esperanza es que entendiendo las cosas sencillas los mecanismos que encontremos luego los podamos extrapolar a estas regiones más abstractas que realmente es lo que nos interesa a muchos de nosotros. No sé si estoy diciendo cosas a un montón de raras que os suenan a chino y nadie está diciendo nada si me queréis parar como ojo aquí y no hacerme preguntas o algo genial que no os cortéis así además descanso puedo tragar un poco de saliva me pongo a hablar muy rápido. Bueno aquí tenéis una gráfica resumen de las neuronas de la corteza inferotemporal donde se muestra claramente la jerarquía en las representaciones de las que os he hablado antes. Aquí tenéis los estímulos que llegan a la retina donde las células responden simplemente a puntos de luz y el cerebro está organizado de forma que las células más básicas van combinando e integrando su información en regiones superiores de la jerarquía de forma que los estímulos a los que las neuronas responden o representan son cada vez más complejos. Aquí tenéis las primeras zonas de la corteza visual V1, V2, etcétera y como veis conforme avanza la jerarquía las neuronas responden a estímulos cada vez más complejos llegando hasta la zona del inferotemporal más anterior a la respuesta a las caras. Aquí tenéis esta última zona de más complejidad estáis viendo el cerebro desde la base y veis diferentes regiones en diferentes colores y estas zonas sabemos que son selectivas a diferentes categorías de estímulos hay zonas esta es una zona muy famosa de la fusiform face que responde a cara pero también hay otras que responden a palabras otras que responden a zonas del cuerpo a objetos en general a espacios son regiones y específicas de una categoría la cosa es entender exactamente cómo están respondiendo estas neuronas exactamente qué hace una neurona aquí las neuronas responden a puntos de luz pero qué hace una neurona para directamente responder a una cara y no a otros estímulos qué tipo de información está computando y os comento que la problemática de reconocimiento de objetos es realmente compleja claro a nosotros como observadores nos parece que es lo más fácil del mundo porque todos los días lo hacemos trillones de veces y no vemos ningún problema abrimos, miramos y reconocemos todos los objetos a nuestro alrededor sin problema computacionalmente es muy complicado y uno de los efectos que lo ejemplifican yo creo que bien es la independencia de la perspectiva todos veis este pato aquí y todos a menos infeliz que es el mismo pato pero si os fijáis a nivel físico el pato es muy diferente todos los objetos dependiendo de la perspectiva de los que los miréis están proyectando información visual en vuestra retina completamente diferente pero vuestro cerebro tiene mecanismos para averiguar y para decidir que realmente es el mismo pato una de las soluciones las que teóricamente se ha propuesto que esto funcionaba era el decir que había una equivalencia entre neurona y objeto hay una neurona que responde solo a un objeto y siempre es objeto lo que pasa que esta explicación no se sostiene por muchos motivos por un lado porque hay tantísima información en el mundo exterior que sería imposible tenemos un problema con una dimensionalidad exagerada y luego porque si os fijáis somos capaces de reconocer objetos completamente nuevos no hace falta que yo conozca un objeto para que mi cerebro lo entienda perfectamente entonces es imposible que nuestro cerebro tenga una neurona por todos los objetos infinitos imposibles que nos vayamos a encontrar entonces claramente tiene que haber otro mecanismo que se encargue de hacer esto os tengo un par de ejemplos del laboratorio de Dorisau porque creo que hacen unos estudios muy chulos y creo que ejemplifican muy bien cómo podemos estudiar la respuesta de las neuronas para realmente entender los ejes que están organizando la representación de información para la identificación de objetos el estudiar las caras es muy buena idea por muchas razones una de ellas porque las personas somos realmente buenas en reconocerla cuando venía para que he pensado que este es un ejemplo para boomers como yo porque seguro que los mayores sois capaces de reconocer a algunas de las personas de aquí la gente joven supongo que no tanto ¿no? ¿no reconocéis las caras? algunas ¿verdad? sí, este es Clinton este es Elvi este es Anand Hussein esta es Cher este es el Príncipe Carlos hace muchos años en fin de aquí no las ve muy bien pero vamos y si os fijáis las imágenes están súper borrosas muy borrosas pero las personas somos capaces de reconocer caras con una asombrosa facilidad y además nuestro cerebro tarda alrededor de 200 milisegundos en poder reconocer una cara de esta o sea que es algo muy complicado ¿no? y además otra cosa buena es que las regiones del cerebro que responden a las caras pues están relativamente bien delimitadas tanto en humanos que esto es una imagen de resonancia magnética y veis aquí las activaciones en el giro fusiforme para las caras o otra región occipital y también en otros animales ¿no? aquí tenéis las regiones macacos o en marmoset que no me acuerdo como se decía en castellano pero bueno hay bastante o se supone que hay bastante similitudes entre los humanos y el cerebro de los monos y lo que vamos a hacer ¿quieres preguntar algo? que bien gracias si es que me ha faltado la primera parte de tu pregunta o sea incluso dentro de los humanos la mayoría de las personas sí luego está lo que son la gente con prosopagnosia que no pueden reconocer caras o gente que no somos tan buenas reconociendo caras como otros o sea hay variabilidad pero en general los humanos somos muy muy buenos reconociendo caras pero ahí sí hay mucha variabilidad tenemos zonas muy bien definidas y tenemos muchas hipótesis acerca de que lo que está haciendo ¿cómo se puede saber que digamos esas zonas que están recortando la cara y no a lo mejor tienen relación con un contexto que tú le das a la cara porque tienen una implicación emocional o está evaluando la estética de esa cara que no evalúas por ejemplo cuando tienes una mesa es decir ¿cómo se puede saber que realmente es una representación interna del estímulo y no ya una interpretación? Bueno se pueden hacer muchas cosas la duda siempre está ahí o sea las respuestas en ciencias no son definitivas puedes hacer muchos experimentos manipulando el contexto de la forma que tú lo estás diciendo y ver cómo eso afecta la respuesta a las neuronas entonces puedes ver hasta qué punto el contexto te influye en esa zona habrá influencia en el contexto pero no tanta y luego creo que los datos que os voy a contar realmente hacen referencia a parámetros de visuales físicos con un nivel de detalle matemático que son que son bastante referentes a que realmente lo que se están computando es la forma física de las caras eso no quiere decir que sea independiente del contexto la mayor parte de lo que pasa en el cerebro es dependiente del contexto eso es algo también muy interesante de cómo funciona entonces ¿qué es lo que pasa además con las caras? que son muy homogéneas las discriminamos muy bien pero son estímulos muy parecidos todos tenemos las caras con lo que es la estructura general exactamente igual entonces para hacer investigación es relativamente fácil encontrar un conjunto de parámetros que nos permita describir este conjunto de estímulos porque son muy similares entre sí y eso es lo que hicieron en el estudio este que os quiero contar ¿vale? lo que hicieron buscando este sistema de coordenadas de las coordenadas mediante las cuales el cerebro está codificando las caras a nivel individual hacer investigación de registro unicelular en primates no humanos en macacos creo que era y lo que hicieron fue insertar el estrodo en seis regiones de esta corteza que saben que están respondiendo a las caras ¿vale? las localizaron primero con resonancia en los monos cosas que algo bastante complicado de hacer y una vez que en cada mono habían localizado la zona insertaron el estrodo ¿no? con la hipótesis además de que estas zonas están organizadas jerárquicamente como he dicho antes las zonas más posteriores van a codificar información más ligada al mundo exterior y las más anteriores información más extraída y que hacen cómputos separados y están interconectadas o sea que todas están extrayendo información diferente de las caras pero se comunican mucho y se están transmitiendo esa información lo que encontraron de primera a esto de invarianza de la perspectiva que os he comentado antes en el sentido de que las neuronas de las zonas posteriores respondían de forma diferente a las caras que tenían una perspectiva diferente mientras que las regiones anteriores respondían a una cara específica independientemente de cómo se presente si os fijáis todos vemos que este chico es el mismo pero como he dicho antes físicamente esta imagen no tiene absolutamente nada que ver en términos de la imagen que llega a vuestra retina con esta porque la orientación es completamente diferente entonces las regiones más iniciales del procesamiento de cara responden de forma diferente porque físicamente son diferentes pero en estas regiones más avanzadas de la jerarquía las neuronas les da igual cómo esté la cara que saben que es la cara de Pepe por ejemplo esto se puede ver de muchas formas aquí os he puesto un ejemplo de matrices de similitud representacional que es un palabrejo así un poco raro pero que en el fondo es una idea bastante simple lo que se hace con estas matrices que además utilizamos un montón es colocar todas las condiciones experimentales o todos los estímulos que tenemos en nuestras manipulaciones en el eje vertical y en el eje horizontal y simplemente aquí lo que se muestra es la correlación de los patrones de activación en estas condiciones entonces cuando algo está muy oscuro quiere decir que los patrones del cerebro en esta situación son muy parecidos mientras que entre esta y esta son muy diferentes entonces esto nos ayuda a ver qué tipo de información está estructurando la información en las diferentes regiones del cerebro estas son las matrices de las zonas posteriores que responden a la forma física de las caras y como veis aquí hay muchos parecidos pero de cada cara consigo misma no sé si se ve bien que esta foto es exactamente la misma que esta pero si veis estos cuadraditos pues me dicen que las respuestas aquí son muy parecidas porque la neurona está viendo el mismo estímulo y le está gustando y esto es lo que me está diciendo la organización de información en estas regiones en esta más adelantada en la jerarquía esta de aquí que es la última lo que veis es que ya la respuesta la neurona no responde a los estímulos que son iguales sino no sé si veis bien la cantidad de líneas diagonales que hay aquí pero las líneas diagonales lo que están representando es que la neurona tiene patrones que son muy parecidos ante la misma identidad le da igual que esa persona esté de perfil o esté de frente la neurona está respondiendo a la cara de Pepe y solo le gusta la cara de Pepe ninguna otra le da igual que Pepe tenga un sombrero que esté girado que tenga sombra sobre su cara o no entonces es una forma de entender cómo el cerebro está construyendo algo desde la información física hasta la información semántica ¿Puedes decir que en el último mapa si le pusieras otra persona no aparecerían las raíces ahí o sería en otro...? No, aparecería no Bueno, a ver no exactamente pero... ¿Partenía en otras orientaciones? Bueno, no probablemente sería la... He dicho no exactamente porque aunque creamos que hay que las neuronas o responden a una cara lo que responden es a un eje de la dimensión de presentación de cara entonces si consigues encontrar dos estímulos que justo en ese eje sean idénticos aunque en todos los demás sean diferentes esa neurona va a responder también pero son ejes insisto que son a nivel abstracto entonces nosotros a nivel subjetivo esos ejes no los conocemos de hecho no los podemos describir con lenguaje ni los podemos intuir psicológicamente a priori y eso se saca de los análisis de patrones y de reducción de los datos que sacaron a esta gente ¿vale? Los artículos estos son complicados y yo tampoco lo entiendo perfectamente pero quiero más o menos contar un poquillo lo que hicieron ¿vale? Esta gente lo que quería era parametrizar el espacio de representación de cara ¿vale? Sabemos que hay algo muy importante que las neuronas están respondiendo pero ¿cuáles son los parámetros ante los que responden? Yo no lo sé ni lo puedo saber con mi intuición entonces ¿cómo lo hacemos? Pues bueno cogieron a estos monillos les presentaron muchísimas caras y al mismo tiempo las caras las marcaron en relación a dos factores que intuían que son relevantes para representar las caras que es la forma y la apariencia ¿vale? Todo esto cuando se van a los los programas que hay estos de reconocimiento facial y todo eso sabe que estos parámetros de forma y apariencia son muy importantes para que los algoritmos trabajen bien hay teorías que hablaban de esto pero no se había probado entonces ¿qué es lo que hicieron? A cada una de estas 200 caras le pusieron 58 puntos marcando la forma luego calcularon la forma promedio de todas las caras y transformaron toda la forma de las caras hacia ese promedio de forma que acabaron con un montón de caras sin información de forma y acabaron con un montón de caras que no tenían información de forma pero sí tenían información sobre su identidad entonces lo que hacen es con estos parámetros calcular las medias y ver como cada estímulo difiere esta media y con eso tienen un conjunto de parámetros de forma y apariencia que ya describen los estímulos que van a presentar a los monos ¿vale? entonces una vez que los tienes luego tú puedes una vez que has construido ese espacio de parámetros haciendo análisis de componentes principales y extrayendo los 25 componentes de estos análisis pues una vez que lo sabes tú puedes transformar tus estímulos para que varíen paramétricamente tanto en la forma como en la apariencia fijáis primero ha ido cambiando la forma y luego la apariencia entonces ellos construyen un conjunto de datos que están parametrizados en este sentido y una vez que los tienen construidos y tienen este espacio de representación pues lo que hacen es de nuevo coger a los monillos y presentarle creo que fueron 2000 caras con esto entonces tienen muchos estímulos parametrizados en estas variables que creen que están construyendo el espacio de representación de las neuronas de las caras y luego tienen los datos de las neuronas entonces lo que van a hacer es intentar relacionar mi espacio de parámetros con qué están realmente codificando cada una de las neuronas ¿vale? entonces lo que descubrieron es que la respuesta de las neuronas era muy específica dentro de este espacio de parámetros cada una tenía una cara a la que respondía realmente bien y ese eje preferido de representación estaba influido más o menos por 6 o 7 dimensiones en este espacio de 50 dimensiones que hemos creado ¿vale? y que no podemos describir verbalmente pero que sabemos que hace referencia a la forma y a la apariencia de las caras vieron que las zonas posteriores se relacionaban con con formas y las zonas anteriores se relacionaban con la identidad de las personas corroborando lo que con la apariencia corroborando los datos de antes y luego además con la información extraída de las neuronas realmente consiguieron como la clave para predecir las caras que estaban viendo los monos entonces lo que hacían es con el espacio de parámetros construidos y las respuestas de las neuronas los investigadores eran capaces de presentarle esta cara al mono y predecir con todos los datos que esta era la cara que estaba viendo el mono si os fijáis realmente el modelo que construyen es muy bueno porque con la información de las 200 células que midieron tenían una exactitud cercana al 80% o sea que realmente de hecho este artículo fue súper famoso porque parece como que estaban descubriendo el código neural de representación de la identidad de las personas cosa que en psicología y neurociencia durante años fue algo realmente complicado y lo que descubrieron además es que la respuesta de estas neuronas era muy muy específica tenían un eje de respuesta favorito y ante ese eje tenían una respuesta muy fuerte y muy marcada en ese eje pero cuando se iban a otros ejes ortogonales a este de representación la respuesta de las neuronas era completamente plana ¿vale? entonces en este espacio total lo que son capaces es decir hay neuronas con una respuesta muy específica a parámetros que sabemos que están relacionados con estas variables y si soy capaz de conocer esto voy a ser capaz de decir ahora el mono está viendo a esta persona o otra eso quiere decir que mi modelo realmente está representando muy bien lo que está pasando ¿vale? esto supuso pues un gran avance ¿cuánto tiempo yo? porque tenía esto aquí media horilla más o menos ¿ya? puedo tener aquí hasta pasado mañana viendo hay muchísimo debate en psicología en neurociencia acerca de exactamente cómo se organiza la información ¿no? y hay muchísimas personas peleándose diciendo que tenemos una zona que es especial para las caras por la importancia evolutiva de las caras y que es muy diferente a la representación de otros objetos ¿no? de hecho es un debate que sigue de por siempre entonces lo que hicieron en este laboratorio una vez que han sido tan buenos parametrizando la respuesta de las caras quisieron ver si estos principios que han encontrado con cara son extensivos a la organización de toda la corteza inferotemporal ¿vale? lo que estamos buscando es si hay una serie de principios de organización del conocimiento visual que expliquen cómo organizamos el conocimiento de todo o sea las caras no es que sean especiales en este espacio sino que bueno las estudiamos mucho porque psicológicamente para nosotros es muy fácil hacer experimentos poniéndole cara a la gente pues nos gustan mucho las caras obviamente por razones obvias ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que hay hay muchos estímulos que pueden estar llevando las respuestas en neuronas que no se nos ocurre presentarlo porque no existen porque introspectivamente yo no tengo ni idea de qué son esos objetos entonces cuando hacen experimentos presentándole las cosas que se nos ocurre poner en los experimentos pues aquí veis los grupos de activaciones que tenemos y hay zonas que responden como he dicho antes a las caras a partes del cuerpo a escenas a colores a estereosis pero luego si os fijáis hay un montón de zonas que la llaman tierra de nadie nadie sabe que están respondiendo obviamente algo están haciendo porque es muy costoso tener neuronas activas gasta mucha energía con lo cual si tenemos tantas neuronas aquí seguro que están haciendo algo muy importante lo que pasa es que no conseguimos averiguar qué es lo que están haciendo entonces en este grupo tuvieron la idea de decir bueno vamos a probar a toquetear a ver qué pasa y utilizamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance inteligencia artificial para avanzar al respecto entonces delimitaron estas regiones que conocemos en los monos con resonancia y luego se fueron a la zona en tierra de nadie o NML de no man's land del inglés y estimularon y entonces cuando estimularon encontraron que al estimular en esta zona aparecieron un conjunto de regiones altamente conectadas como es esperable siguiendo la topografía de las otras regiones y una vez que tenían estas regiones localizadas le presentaron a los monos un montón de imágenes diferentes para obtener los estímulos preferidos de estas zonas y lo que se encontraron es que estas zonas tenían una preferencia muy clara hacia ciertos estímulos tan clara como las zonas de las caras tienen hacia las caras pero que no era posible explicar esta preferencia usando categorías semánticas como las que se nos ocurren a las personas no era que por un lado estaban las caras y por otro las casas sino que había una mezcla muy alta entonces ¿cómo somos capaces de saber qué es lo que está haciendo esta zona? puedes echarle un vistazo a los objetos y encontraron que los objetos que más le gustaban a estas neuronas eran objetos de un high aspect ratio que es decir que tienen como mucha información muchos picos que tienen mucha variabilidad en el aspecto y las que menos le gustaban eran las chaparras redonditas pero esto claro esto es algo subjetivo queremos avanzar un poquillo más entonces lo que hicieron fue utilizar redes de aprendizaje profundo ¿por qué? no sé si en la carrera vosotros veis mucho estas cosas o no suena esto chino pero bueno el mundo de la de la de la de la network que es muy vasto y hay de muchos tipos y en una de ellas son redes que ya están entrenadas en la percepción de objetos ¿vale? esta de aquí es la AlexNet una que ya han entrenado y que ya se sabe muy bien que esta red si le pones cualquier objeto te va a decir lo que es y ya vienen entrenadas de fábrica ¿no? no las tienen que entrenar ellos las redes de aprendizaje profundo siempre tienen una capa de entrada donde se le da la información que quieres que procese y una capa de salida donde la red te dice el output que ha sacado pero luego lo importante es que tienen muchas capas intermedias o capas ocultas que además en mucha investigación sobre el cerebro hemos visto que en gran parte de las veces se corresponde con los patrones que encontramos en el cerebro o sea de alguna manera las formas en las que las redes aprenden generan representaciones que luego podemos encontrar homólogos en el cerebro de humanos no todas ni todas las redes porque hay cosas también muy locas pero bueno en este caso esperaban que sí pasara entonces lo que hicieron es vale vamos a intentar encontrar cuál es el espacio de parámetros que está organizando la actividad en estas regiones del cerebro que no tengo ni idea de lo que están haciendo pues voy a darle la información de los estímulos a la red voy a estudiar los patrones que salen en todas las capas y voy a coger la capa en la que puedo discriminar mejor los estímulos y al hacer eso obtengo un conjunto de patrones de activación de la red a las que aplico un análisis de dimensionalidad entonces cogieron los patrones que la red generó aquí cuando se les presentaron todos los estímulos que habían visto los monos e hicieron un análisis de cuáles eran los factores que estaban explicando la variabilidad en esos patrones en la red neural y vieron que si sacaban alrededor de 50 variables explicaban alrededor del 80% de la varianza en los datos o sea se quedaron con esas 50 y entonces esas 50 fueron las que cogieron luego con regresión lineal para explorar cómo estaban respondiendo las neuronas de esa zona o sea yo tengo mis vectores de activación que me explican el 80% de la varianza en la red voy a ver si las neuronas de mis monos realmente están interesadas en las mismas variables y lo que encontraron fue de hecho que las neuronas de los monos respondían a estas dimensiones y lo hacían de forma muy sistemática siguiendo los patrones que se habían visto en las caras cuando intentaban explicar el espacio o no de respuesta a estas neuronas de nuevo encontraron dos dimensiones principales que estaban explicando los datos la primera era el grado de achaparramiento o picos que tenían las imágenes y el segundo es otra dimensión que se encuentra muchísimo en cómo funciona la corteza temporal es el grado de animicidad de los estímulos es decir si están vivos o son objetos nadie sabe muy bien exactamente esto porque lo encontramos en zonas perceptivas y también un montón de debate pero bueno lo que encontraron entonces es que con estos factores son capaces de explicar cómo se está organizando la respuesta de la neurona en toda la corteza ventral incluyendo todos los tipos de objetos todas las regiones estas clásicas de las que he hablado antes se estructuran alrededor de estos ejes entonces lo que lo que acaban derivando con estos estudios es una parametrización muy precisa de cuáles son estos factores que están organizando la respuesta de la neurona y que realmente nuestro cerebro está combinando para que seamos capaces de percibir el ambiente ¿vale? que no es explicable sobre la base de categorías semánticas sino que va mucho más allá y básicamente indica o da da la idea de que el cerebro realmente lo que tenemos son neuronas que son detectoras de información estadísticamente relevante para darle sentido al ambiente en este caso perceptivo ¿vale? supongo yo en redes no soy experta supongo que sí pero no hay montón de redes me refiero el mundo del divinidad network es bastísimo esta de aquí realmente no sé no sé si era convocional o no no lo sé si quieren algún día miramos el artículo lo averiguamos seguro que lo cuentan ellos bastante más claro vale no más preguntas bueno voy a dejar un poco de la parte esta de registro unicelulares que mi idea es que vieseis cómo investigamos en neurociencia cognitiva y neurociencia muy fundamental en este caso realmente cuáles son los factores que están haciendo que las neuronas representen la información y cómo lo hacen me voy a pasar un poco a algo mucho más cercano a nosotros y os voy a contar un poquillo lo que hacemos en nuestro laboratorio que básicamente es saltar muchísimo en nivel de abstracción y en el nivel de precisión de las técnicas pero que últimamente el objetivo último que tenemos aunque nos quede muy lejano es llegar a poder dar explicaciones de este tipo sobre cómo la función cognitiva superior en humanos está representada en patrones cerebrales nosotros no usamos monos usamos personas que nos pueden dar libremente su consentimiento a participar cosa que tiene la ventaja de que podemos estudiar muchísimas cosas que no podemos estudiar con monos porque para que un mono haga una tarea hay que estar meses y meses y meses entrenándolo y en fin es algo durísimo y aparte se le hace un montón de son procedimientos realmente invasivos y además utilizamos neuroimagen no invasiva la neuroimagen no invasiva que tenemos en el CINCI básicamente con la que trabajamos es resonancia y electroencefalografía con muchos electrodos que tiene la ventaja de que nos permite hacer muchísimas cosas que con registro de monos no puede tiene el inconveniente de que las señales que tenemos son mucho más lejanas del cerebro en sí la señal que medimos con resonancia la señal es una señal dependiente de la vascularización es indirecta no refleja la actividad cerebral de primera es muy lenta además y luego con el eje pues medimos oscilaciones en voltaje de miles de millones trabajando conjuntamente entonces perdemos muchísima precisión espacial pero tenemos muy buena precisión temporal y luego nuestro ámbito de trabajo es así a grandes rasgos el control cognitivo que supongo que sonará un poco a palabras pero básicamente son muchísimos mecanismos que encontramos en el cerebro de la gente que lo que hacen es adaptar el funcionamiento del cerebro para que consigamos las metas que tenemos y no nos dejemos llevar por las distracciones por ejemplo el típico ejemplo de cuando estás a dieta y no quieres comer chocolate y pasa alguien y te ofrece chocolate pues tu cuerpo quiere comerse el chocolate pero tú te controla y consigues no comer chocolate también es verdad tengo aquí un ejemplo no sé si queréis hacer el juego de ser participante en un experimento vamos a probar a ver si sale esto algunas veces sale otras veces no sale pero bueno os voy a poner una tarea para que digáis una cosa ahora en voz alta muy rápido va a aparecer una palabra coloreada en la pantalla entonces vuestro objetivo es lo más rápido que podáis decir el color de la tinta en la que está escrita la palabra ¿vale? tenéis que decir el color de la tinta lo tenéis que decir en voz alta y rápido si no no funciona a ver si sale venga preparados listos ya vale bueno no habéis todo en masa llegado a decirlo pero a una poca gente hay gente que ha dicho naranja y otra mucha gente que ha dicho rojo ¿vale? esto es una tarea super clásica pero que tenemos que encontrar la esencia de lo que tenemos que tenemos que estudiar para que se vea ¿no? todos tenemos el efecto de interferencia que hay aquí es bestial porque yo os he pedido que hagáis algo que es poco frecuente que lo hagamos que es decir el nombre de los colores y os he puesto una palabra bien gorda que dice una cosa diferente y leemos tantísimas palabras al cabo del día que es que tenemos tanta automatización que se nos va igual que cuando te dan chocolate si no te lo piensas te lo comes como alguien ha dicho antes ¿no? esto es un efecto de interferencia y una de las cosas esenciales del control cognitivo es conseguir orientar la función del cerebro para que realmente diga naranja en vez de que te salga rojo ¿vale? esto lo medimos en los laboratorios les ponemos tareas a la gente y medimos pues tanto su respuesta comportamental como lo que pasa en el cerebro ¿no? en este yo he puesto aquí este gráfico para que veáis también que nos interesa el control cognitivo pero no solo en el momento en el que la gente ha dicho rojo naranja nos interesa mucho ver desde el momento que os he explicado la tarea y os he dicho preparados listos ya ¿vale? porque es algo que todos sabemos que cuando nos preparamos hacemos las cosas mejor pero realmente no entendemos qué está pasando en nuestro cerebro a nivel representacional o qué tipo de procesos se están avanzando para que realmente cuando aparezca el objetivo y dar el pistoletazo y yo salga a correr realmente lo haga bien ¿vale? hay un montón de debate bueno no obviamente no me voy a parar a hablar de esto demasiado porque simplemente quiero daros algunos ejemplos de las cosas que hacemos pero lo que hacemos es medir en el cerebro de las personas con resonancia con el eje qué es lo que está pasando tanto desde que leen las instrucciones y les dicen qué es lo que tienen que hacer como cuando luego hacen la tarea y lo que realmente una de las cosas que nos interesan mucho es intentar estudiar cómo se relacionan las cosas que vemos en el cerebro que pasan aquí que pasan muchas con las cosas que pasan en el cerebro que pasan aquí o sea cómo del conjunto de activaciones que van a ser necesarias para hacer la tarea cuáles de ellas estoy preactivando y por qué porque esta ciencia tiene que prepararse ¿no? y bueno esto tiene un montón de ramificaciones aquí he puesto un ejemplo yo creo que de las tareas más representativas que tenemos porque desde Carlos Ana Paki y la gente joven que ha venido después hemos hecho muchos experimentos donde realmente le presentamos a la gente instrucciones verbales relativamente complicadillas ¿vale? y queremos ver qué es lo que pasa en su cerebro lo de las instrucciones es que realmente no nos paramos a pensarlo pero recordad lo que he dicho antes de los monos conseguir que un mono haga algo lleva meses y meses y meses y meses de entrenamiento por ensayo y error tardan muchísimo y nosotros llegan los chavales al laboratorio les decimos la historia esa de di el color de la palabra que es lo más raro no lo han oído nunca y todo el mundo es capaz de hacerlo sin ningún tipo de problema así entonces realmente nuestro cerebro es muy bueno en generar representaciones sobre la marcha sobre cosas realmente complejas y raras que nunca hemos visto y en un microsegundo las estamos haciendo sin ningún tipo de problema entonces nos interesa mucho saber exactamente pues qué es lo que está pasando y obviamente es un campo de investigación súper complejo pero vamos en nuestro experimento básicamente la gente llega al laboratorio le decimos que hagan cosas súper raras de varios tipos si encuentran una vocal roja y un pepino azul las no sé qué les damos condicionales y luego la respuesta que tienen que dar ¿vale? y lo que hacemos es experimentos donde manipulamos variables que sabemos que van a modular este estado preparatorio las categorías de los estímulos recordad todo lo que he venido contando como dependiendo de la categoría se activan diferentes zonas de representación de información la complejidad de la respuesta cuántas teclas tienes que dar y también manipulamos como como ha dicho antes este chico las demandas de la tarea o el contexto porque algo eso es esencial no es lo mismo ver dos estímulos para responder a uno de ellos que ver dos estímulos porque luego te voy a preguntar sobre ellos o no es lo mismo seleccionar un estímulo e ignorar todo lo demás que ver todo lo que hay e integrarlo para generar una respuesta combinada todo eso sabemos que es esencial entonces nosotros diseñamos experimentos donde manipulamos estas variables cruzadas y luego vemos a ver cómo esa manipulación de factores pues afecta los patrones que encontramos en el cerebro de las personas utilizamos varias herramientas trabajamos un montón con clasificadores de machine learning gracias a las colaboraciones con la gente de ingeniería que hemos tenido eso sí que he conseguido que hagamos dos tesis con gente de ingeniería pero bueno de física estoy en ello y algún día lo conseguiremos también trabajamos mucho con gente de machine learning entonces con clasificadores no tengo tiempo ni muchísimo menos de contaros cómo funcionan no sé si os suenan de algo pero básicamente son algoritmos matemáticos a los que se les presenta un conjunto de patrones aprenden los patrones cuáles son y cómo separarlos cómo generar un plano que los separe y luego cuando se les presenta información nueva son capaces de identificar en qué estado mental se encuentra la persona dicho así de forma bastante brusca entonces cuando aplicamos estos clasificadores que están intentando predecir si la persona está viendo una cara o un zapato pues son capaces de decirme que en ese momento la activación del cerebro se corresponde por ejemplo a un zapato por este aprendizaje entonces cuando aplicamos esto lo que hemos mostrado nosotros y otra mucha gente es que mucho antes de que la persona vea el objeto en sí cuando me estoy preparando cuando me dicen preparado listo ya en mi cerebro ya estoy preactivando las neuronas que están representando la información que voy a necesitar para hacer la tarea una cara una casa o lo que sea o sea estas neuronas visuales que os he enseñado no solo están representando mi visión están representando la activación de ciertos conceptos que van a ser importantes para hacer la tarea hemos demostrado esto como he dicho tanto en zonas visuales que estas son las zonas que hemos estado viendo antes los monos como en otras zonas más abstractas y regiones de control que no tenemos muy claro exactamente el papel que tienen ahí pero bueno hay un montón de hipocépte y luego también cuando miramos a nivel temporal vemos que estas activaciones se dan conforme más cerca estamos de que nos digan ya más está nuestro cerebro activando esa información que va a ser relevante para nosotros hacemos también análisis de similitud o de patrones y aquí podemos ver la estructura de la información de forma similar a la que os he mostrado antes y se encuentra como con esta análisis de estructura de la información pues también podemos encontrar como dependiendo de las variables que miramos de las dimensiones de integración la respuesta la categoría pues encontramos que hay zonas que están organizando la información conforme a estos patrones que estamos manipulando y también podemos ver esto con electroencefalografía conforme pasa el tiempo voy bastante rápido porque creo que llevo cerca de una hora hablando ¿verdad? entonces lo voy a pasar rapidillo ¿vale? y luego esto me lo voy a saltar porque bastante ya lleváis pero bueno podemos hacer otras muchas cosas más esto es un trabajo en marcha de Anapaque ahora mismo pero bueno nos hace mucha ilusión porque nos interesa mucho saber hasta qué punto el cerebro genera representaciones que son abstractas en el sentido de que se pueden utilizar en un contexto y en otro hay mucha diferencia a través de contextos pero también tiene sentido la capacidad que tenemos los humanos de generalizar que sea en parte porque nuestro cerebro crea representaciones que luego puede reutilizar en muchos contextos ¿no? entonces utilizando clasificadores y otras aproximaciones pues podemos ver el grado de abstracción que tienen estas representaciones que la encontramos tanto en zonas de control abstracta pero también en zonas de representación visual ¿no? cosa que que es interesante y todos estos estudios se pueden analizar con patrones geométricos ¿vale? y no obviamente no me voy a meter aquí porque ya he acabado con el tiempo pero quiero simplemente mencionaros que podemos extraer los componentes principales de los datos que obtenemos y de las dimensiones y que la forma de esos componentes está relacionada con la función que está cumpliendo esa parte del cerebro en el cómputo que le estamos poniendo a las personas ¿no? Tengo aquí un montón de ejemplos que me voy a saltar a simplemente mostraros esto de la geometría con este estudio no sé si os suenan las neuronas de localización de los ratones y como eso le dieron el premio Nobel a los fisiólogos psicólogos que lo demostraron y ha sido un descubrimiento como el de las caras ha traído una avalancha de incremento de lo que conocemos de cómo funciona el cerebro increíble porque no solamente estas células del lugar no solo se encuentran en ratones sino también en humanos y además ahora se ha descubierto que no solamente están implicadas en navegación espacial sino en la generación de mapas cognitivos abstractos de muchísimos dominios entonces son modelos que computacionalmente están muy bien definidos y nos sirven para explicar muchísimas cosas entonces en este experimento simplemente mostraron y pusieron a las personas a navegar en un sitio como se pone a las ratillas por el laberinto con diferentes contingencias o localizaciones de referentos y sacaron los patrones de diferentes zonas cerebrales donde había hipótesis acerca de cuál es la función que estaban cumpliendo en esa tarea y lo que tenéis aquí es la geometría de los componentes de componentes principales en diferentes zonas del cerebro ¿vale? y hay regiones donde la geometría es muy similar a la que se encuentra en el ambiente de cuadrilato pero luego hay otras regiones como el hipocampo o la corteza órbita frontal que realmente los patrones de las neuronas cambian dependiendo del objetivo que tiene la persona en este caso y como veis aquí realmente se están uniendo las cosas dependiendo de cuál es el objetivo que la persona quiere alcanzar ¿vale? y veis que como la geometría realmente es una forma muy explicativa y que ahora mismo está como en crecimiento exponencial ¿no? y parece que realmente nos puede dar muchísima información acerca de procesos cognitivos concretos haciendo hincapié en la idea de que los patrones de activación en el cerebro no son comunes a todos sino que dependiendo de la función que está cumpliendo ese patrón en la economía cerebral pues la geometría que están adquiriendo esos patrones pues va a cambiar ¿no? y ahí hay un campo de investigación que nosotros lo que queremos es aplicarlo al ámbito de la preparación ¿no? hay muchos ejemplos donde se ha hecho ya a nivel motor pero que bueno que ahora mismo esto está en paña no hemos empezado por ahí todavía pero es un campo por explorar chulísimo entonces simplemente he puesto aquí la aplicación en un resumen creo que aunque con prisas os he podido contar un poquillo como la inclusión de los análisis de dimensionalidad y de representaciones realmente nos ayuda muchísimo a entender cómo está funcionando el cerebro y cómo sustenta la condición humana y estas aplicaciones a día de hoy es ciencia básica pero hay un montón de aplicaciones que se pueden ver en el futuro ¿no? todas las interfaces cerebro-máquina la capacidad de saber exactamente qué se está codificando en el cerebro es muy útil imaginaos máquinas que realmente quieren que una persona paralizada sea capaz de escribir en una pantalla pues si somos capaces de entender los patrones y la geometría para que se lean bien pues se va a hacer mucho mejor ¿no? hay empresas que quieren que controlemos dispositivos con actividad neural toda esta investigación es muy relevante ahí se están intentando buscar formas de reescribir el cerebro mediante neurofeedback que también están muy basadas en este tipo de información sobre los patrones y hay muchas veces que se aplica lo que aprendemos sobre el cerebro se aplica a mejorar los algoritmos de inteligencia artificial por ejemplo en Google DeepMind hace mucho esto tienen muchos neurocientíficos que saben mucho el cerebro y otros que saben de inteligencia artificial y se alimentan mutuamente porque hay cosas que los algoritmos de inteligencia artificial hacen mucho mejor que un cerebro humano pero todavía hay otras muchas en las que el cerebro humano lo hace mejor que los algoritmos y se retroalimentan mucho quiero acabar ya dando las gracias a la gente del grupillo por supuesto y luego a la gente que me sufre de forma un poco más directa a los mayores que fueron los que iniciaron gran parte de las cosas que os he contado y luego la sangre nueva que va llegando al laboratorio y os vamos echando rato realmente como estaba antes comentando con Pablo esta gente en la que hace la mayor parte del trabajo que llego yo aquí y os cuento pero bueno simplemente agradecerles a ellos el trabajo junto y a vosotros él está aquí y está aquí una hora haciendo mi caso gracias muchas gracias realmente ha sido rápido y muy a tiempo lo que me ha gustado mucho tenemos tiempo para más cuantas preguntas Fernando bueno en primer lugar muchas gracias por tu conferencia yo a medida que te digo yendo no hace más que revisar y hacerme preguntas y el cómo y el porqué y el porqué pero hay una cosa que me gustaría explicarlo con un poco de detalle cómo son las señales que realmente se manejan en un experimento para transformar la presentación de un estímulo a la respuesta del cerebro han mencionado dos técnicas el programa y una resonancia también pero realmente los datos con los que luego jugáis y tenéis que procesar y aplicarle al ritmo todo lo que se puede hacer ¿qué tipo de datos son esos? son son secuencias son en fin puedes hacer un montón de cosas estas máquinas te dan son como una caja de Pandora puedes abrirla y sacar muchísimas cosas con nosotros en resonancia trabajamos con señal volt la señal volt es una señal que cambia dependiendo del nivel de sangre que llega a una parte del cerebro que está relacionada con la activación de las neuronas cuando las neuronas están muy activas el metabolismo incrementa y eso hace que llegue más sangre entonces el que llegue más sangre cambia las propiedades magnéticas de la zona y eso hace que con la resonancia se recoja la intensidad de la señal volt entonces esa intensidad inferimos que refleja actividad neuronal pero básicamente son números en una matriz que dependiendo del valor tú sabes que hay más señal o menos señal y luego nuestras manipulaciones experimentales comparamos esas matrices de volt a través de las diferentes condiciones entonces si tienes una condición donde has presentado una cara y otra en la que no y miras la señal volt pues vas a ver que los números son más grandes en las zonas que responden a las caras pero eso es una de las muchas cosas que puedes medir con resonancia con resonancia puedes medir mucho con electroencefalografía lo que medimos es el voltaje que generan las neuronas cuando están respondiendo a los estímulos las neuronas al responder generan potenciales de acción cuando se juntan muchas neuronas respondiendo de forma coordinada se generan potenciales de campos locales que es básicamente como el voltaje general que hay en una zona y esos potenciales pues viajan hacia la superficie del cerebro y los medimos con el estrodo la imagen del cerebro con la zona de activación básicamente son estadísticas las zonas que están coloreadas en estas imágenes son las zonas que tras aplicar estadísticas nos salen que son significativamente relevantes para la tarea todo esto llega las señales las coges las preprocesas que significa limpiarla las deja sin todos los confundidos que tiene que son muchos luego las compara a través de las condiciones experimentales y luego hace estadísticas paramétricas no paramétricas y las regiones donde tiene señales significativamente por encima de lo esperable por el azar son las que luego con photoshop coloreamos no con photoshop es una forma de decirlo pero básicamente todos los colorines que vemos de cerebro y todo eso que mucha gente se cree que está leyendo la mente lo que está viendo son resultados de valores estadísticos de probabilidad de que algo sea significativo o no es una forma de la preparación de tareas en lugar de que tú me presentes un impulso yo diga lo que sea y cómo tengo que interpretar ese impulso y en función de eso pues yo modifique mis respuestas de sanidad eso a nivel del cerebro no se modifica yo tengo la idea de algún input animada en la estructura del cerebro con su dinámica de generar un óptimo o tú me das una instrucción cómo esas instrucciones modifican este algoritmo interno mío y modifican el óptimo que yo genero poco a mi duda bueno así a nivel general eso da para una vida sin saber responder lo que yo entiendo es que cuando tú escuchas el lenguaje el lenguaje se traduce en lo que nosotros llamamos set de tarea que es un palabra super raro cada vez que hablo de estas cosas con gente que no somos nosotros las cortezas prefrontales son neuronas te he explicado que en las regiones preceptivas las neuronas responden a los estímulos hay neuronas que van a responder a una cara bla 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 en las zonas prefrontales las neuronas no responden a los estímulos físicos sino a qué es lo importante para ti entonces cuando yo te digo di el color de la tinta va a haber un conjunto de neuronas en tu corteza prefrontal o parietal que son las que están representando tu tarea en la tinta tu tarea en la tinta entonces esas regiones se activan mantienen una representación de las instrucciones y se comunican con las regiones que van luego a procesar la palabra o la tinta e intentan que cuando llegue la palabra la respuesta salga de las zonas de la tinta y no de la palabra entonces depende mucho lo que tiene son muchas regiones las cortezas frontales las cortezas parietales donde en unas regiones se pone o se representa de alguna manera que no entendemos bien qué es lo que tienes que hacer cuáles son tus objetivos y esas regiones se comunican con las que luego van a implementar la tarea e intentan conseguir que las que respondan sean las que van a tu objetivo y que no digas la palabra o que no te comas el chocolate o lo que sea que quieras evitar Muchas gracias ¿Hasta qué punto se aspira ahora mismo que los modelos neuronales sean generales digamos concretemos en cosas en parámetros muy específicos digamos así esta es la concepción del modelo general o se aspira que sea como un modelo más modular depende de lo digo por ejemplo la variabilidad que incluyen para la enfermedad de neurodegenerabilidad o etcétera lo que sea es que en el comportamiento de una persona que está hablando de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad no sé por dónde coge mi impresión mi impresión con eso es que como siempre no va a tener algo muy general para todo o algo muy específico el cerebro es muy específico en muchos sentidos si te fijas lo que es la estructura de nuestro cerebro va al detalle y es muy similar entre todos nosotros hay una estructura muy compleja tiene un mapa de carretera cerebral muy complejo y muy intrincado y en todos nosotros entonces eso lo que te está diciendo es que hay cosas que varían mucho de una región a otra entonces hay muchísimas cosas muy específicas pero luego hay principios generales que se aplican a muchas computaciones mi intención con uno de los experimentos que he contado de mono era mostraros eso que cuando cuando tú miras la corteza inferotemporal se ven muchas respuestas diferentes unas neuronas responden a cara otras zapatos y ves mucho caos pero si luego si eres capaz de inferir el espacio de parámetros que es importante para esas neuronas y encontrar los ejes de cada neurona lo que es un principio común a muchísimas desacupaciones y luego además si te paras a pensarlo las neuronas son células y la mayor parte de ellas que computan son piramidales y son tal iguales me refiero ¿sabes? lo que es la unidad básica de transformación de input a output no digo que sea siempre igual porque es verdad que hay muchos tipos de neuronas que tienen una organización diferente que tenemos toda la experiencia desde que somos chiquitos que eso prácticamente nos cambia pero sí que lo que los parámetros funcionales entonces yo creo que depende un poco de dónde te quieras posicionar tú yo creo que muchas veces depende del objetivo que tengas a la hora de investigar si te interesa encontrar principios generales hay un montón pero es verdad que mi opinión es que si quieres explicar cosas cognitivas concretas los principios generales se quedan cortos porque hay muchísimos matices de contexto de muchas cosas que más dependen muchísimo y claro una persona con Alzheimer pues que tiene un montón de regiones del cerebro a distorsionar entonces ahí se está generando hay una diferencia que es muy difícil una única ley yo sé que en física yo me acuerdo de la historia de la ley de las cuerdas de esta historia que tenéis tan chula que no entiendo nada que está guay no encontrar principios generales pero todavía no se utiliza vamos no lo sé si hay alguien que esté todavía ahí a ese nivel yo estaba hablando no de cosas que se pueden hacer hoy en día sino de cosas que creo que en un futuro van a ayudar a ese tipo de hoy en día todo este asunto de la interfaz cerebro-máquina y todo eso mi impresión es que se vende muchísimo humo si veis lo que hace Elon Musk de lo que dice que va a hacer de curar enfermedades degenerativas o de transportar conciencias es como si veo Black Mirror y me gusta mucho pero si dicen muchas más cosas en los periódicos de lo que realmente cuando hablas con la gente que sabe entre otras cosas porque las señales estas son muy ruidosas entonces pero sí que es verdad que el análisis de la geometría de las activaciones parece algo sólido y que es de estas cosas que los ves que va saliendo y que tiene mucho sentido no es de estos resultados que vas viendo y parece que sale una vez yo creo que quizá en algún momento puedas tener algoritmos de lectura de geometría que te ayuden a transformar ese patrón complejo en un output tú imagínate para que la persona se pueda comunicar va a ser mucho creo que con estas técnicas que son más macro va a ser más fácil extraer patrones geométricos para controlar estas máquinas que extraer células concretas que no vamos a llegar nunca claro si eres de estos que te quieres poner un microchip en la zona motora pero dudo mucho que mucha gente quiera hacer esto entonces creo que este tipo de inferencias son dan por un lado información muy robusta hasta donde yo veo que es verdad que es algo que está empezando y por otro lado es algo que creo que se puede a lo que se puede aspirar a alcanzar con este tipo de metodología que podemos usar en humanos sin dañarles pero bueno esto es algo lo he puesto futurible nosotros no porque el MEG aparte de que es carísimo tiene otras limitaciones a la hora de analizar los datos y es todavía más ruidoso que el IEG entonces ahora se han inventado un MEG portátil que la gente tiene muchísima esperanza porque lo puedes llevar puesto y puedes mirarlo con niños y es súper versátil quizá de aquí a unos años con ese MEG se pueda porque es verdad que esa máquina sí tiene mucha potencialidad lo que pasa es que ahora están en beta una máquina que mide es más neto en cefalografía el EG mide la actividad eléctrica el MEG mide la parte magnética de la señal y que tiene sus ventajas porque se distorsiona mucho menos la señal magnética y es más precisa en otros aspectos lo que pasa es que las máquinas clásicas de MEG valen 2-3 millones de euros y además son mamotretos y hay que mantenerlas con el helio y esta que se han inventado nueva te la puedes poner como un casco quizá de aquí a 10-15 años pues nos compremos uno y tengamos muchas cosas que hacer yo creo que este tipo de cosas se pueden hacer Antonio gracias por bajar con el doctor de tus conocimientos bueno tengo una pregunta que probablemente sea popular en la extensión de tener una gente que se involucra en la respuesta a estímulos está directamente relacionada con la complejidad del estímulo o no necesariamente por ejemplo tú has mostrado respuestas a caras que son entiendo el estímulo relativamente complejos si tú en vez de usar caras como estímulo usabas por ejemplo figuras geométricas sencillas la respuesta del cerebro estaría más concentrada en el espacio o no necesariamente creo que a priori en términos de estímulos físicos puede que sí pero pero luego a nivel general diría que no tú puedes imagínate tú puedes a una persona le puedes instruir que una barra significa una cosa muy compleja cuando tú veas la barra va a tener mucha activación en el cerebro y le estás presentando solo una barra ¿sabes a lo que me refiero? la cantidad en general la relación entre tamaño de cerebro inteligencia y cantidad de activación dificultad de lo que estás haciendo se mantiene en algunos casos pero generalmente no depende también depende muchísimo de lo que tú quieras hacer con esa información si me presentas un estímulo muy complejo pero es completamente irrelevante para lo que tienes que hacer imagínate que hay muchas caras eso pero tú tienes que hacer otra cosa completamente diferente esa cara realmente no te va a activar muchas partes de tu cerebro pero si te presentas una cosa muy chiquita pero que es muy importante para lo que tienes que hacer imagínate que vas a conseguir dinero o eso esa activación ese estímulo tan chiquito va a reclutar muchas partes de tu cerebro depende mucho del contexto pero si quitas todos esos aspectos y simplemente quieres ver estimulación sin nada más generalmente hombre cuanto más grande es la cosa pues más más vas a reclutar pero bueno y venimos ¿tú tienes una pregunta? sí porque ya no hemos aprobado la semana la hora pues nada muchísimas gracias muchas gracias a vosotros gracias